¿Me está grabando, no? Seca. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Les habla su amigo Leucillo. Bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión les quiero mostrar el proceso de producción, de empaque, de embalaje, ¿no? Que llevan las playeras de motos y locos. Tiene que haber que se vende una. Entonces, lo primero que se hace es imprimir las etiquetas para ver de qué talla va a ser y todo este rollo. Y después de eso ya me pongo yo muy feliz porque ya se vendió una. Una vez que ya tengo aquí la playera, le ponemos un toque de estilo. Siempre les doy un lleguecito con este perfume que la neta yo no me pongo, pero es perrieles. Y yo vuelvo siempre muy culero, pero las playeras que salen de aquí quedan oliendo a perfume perrieles, ¿no? Ya que le damos su toquecito, ahora sí lo que hacemos es con mucho cariño las doblo así y después las hago rollito. Las hago rollito y pues todo es artesanal, ¿no? Todo a mano, la empresa Pyme mexicana pues así opera, ¿no? Así es el proceso artesanal. Mira, apúntale, apúntale bien que se vea cómo se va girando aquí el rollito. Ahí está. ¿Ya me equivoqué? No. Es que no me gustó. O sea, no es que me haya equivocado, sino que no me gustó cómo quedó. No, quedó un rollo perfecto. Entonces, a mí me gusta la perfección. Esta es la técnica oficial, ¿eh? La enrollamiento está patentada, no la intenten en sus empresas. Esta ya está patentada aquí por Motos y Locos. Dejo yo aquí un pedacito porque aquí es donde ponemos los stickers. Uno, dos de estos y pues a veces aviento un puño de estos. Nadie los quiere. Ya, terminamos así. Ahora sigue el proceso de embalaje. Que es con este plástico. Que se llenó de forma. Harina. Qué bueno que era harina. Harina, ¿verdad? Quedamos que es. ¿Qué? No se me hubiera ocurrido otra cosa que me ayudaste. Entonces, ahí estamos. Vean, esta es la técnica. El video tal vez se va a llamar así, ¿no? Cómo enviar una, enrollar una camisa como taco. Como burrito. Como burrito. Perdón, es que yo no sé de gastronomía. Ya que abro mi canal de gastronomía, pues entonces ya. Después le hacemos estos terminados aquí como especie de, ¿cómo le podemos armar? Como chorizo, como dulce. ¿No? Ahí está. Ahí está. Y bueno, pues ya nada. Así es como se empaquetan, como se embalan las playeras de Motos y Locos TV. Que están disponibles en Mercado Libre. El link está en la descripción. Sus tres modelos. Ahorita estamos en promoción con lo del buen fin. Bueno, la neta no. Pero suscríbete al canal. Es completamente gratis. Soy tu amigo, Loncillo. Espero que te hayas informado y divertido. Cambio y fuera. ¿Qué pasó? Ay, chales, un bailecito sexy. Sí. Ni qué paro. Ni qué paro. Cuidado con el perro. Cuidado con el puerco. Al que le tengo es...